Nosotros somos ambiciosos por naturaleza y optimistas también. El año pasado fueron 350.000 kilos y este año nos hemos puesto la meta de 350.000 kilos. Dada la situación en la que estamos, dados los problemas que hay, cómo están las familias, cómo están las economías familiares, cómo están los precios de los productos de alimentación, se nos antoja que es un objetivo muy ambicioso. Pero que estamos seguros de que este señor, entre otros, va a conseguir que lleguemos a él o incluso que lo superemos. Vale, vamos, Diego. Yo no traje discurso. No, solo darle... Tú estás más acostumbrado que yo hablar. Darle las gracias tanto al Banco de Alimentos por hacerme padrino. Para mí es un orgullo ya a nivel individual y también como el culo en el año del país. Centenario poder apoyarlos esos días, sobre todo 24 y 25. Siendo muy optimistas, llegar a esos 350.000 y quizás superarlos e intentaremos apoyarlos lo máximo posible. ¿Cómo animarías a la gente a que acuda a los supermercados ese fin de semana? A ver, como decía aquí mi compañero, sabemos que es un momento difícil para todo el mundo, pero bueno, todo el mundo puede apoyar, poner su granito de arena y sacar este gran proyecto adelante.